Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikuvelsi y estamos aquí para continuar con el juego de Spooky Jumped Skies vamos a hacer de la run 400 a la 500 y vamos a intentar hacerlo como en el capítulo anterior de seguido si veo que no lo consigo, pues cortaré partes como seguramente haya hecho en el anterior capítulo, no lo sé porque lo estoy grabando todo de golpe y si veo que duran entre 15-25 minutos, pues seguramente lo suba todo de golpe si se pasa del tiempo, lo renderizaré renderizaré y pondré rápidamente, pondré en formato rápido, en velocidad rápida las partes que veo que son repetitivas y o aburridas vale, dicho esto, voy a empezar mi bebida energética a base de frutas y vamos a empezar con esta run 400 creo que aquí es cuando se empieza con lo interesante la cosa por lo tanto, hay que ir atento un momento, nada vale, va 403, vale no voy a ir enumerándolas poco a poco o sea, me doy cuenta que si las enumero me pongo más nervioso por lo tanto, voy a ir pendiente de la puerta y donde enumero o sea, es decir, no voy a mirar a lo que es la pantalla de donde pone el número porque así no soy consciente de si estoy cerca o no entonces me duele menos si pienso vale, una puerta cerrada ah, que cutie hola, ¿estás perdido, pequeño? sí, estoy perdido, pequeño gatito pero pareces muy mono y aquí hay un reloj ¿y qué tengo que hacer con el reloj? uff, too many doors vamos a ver, vamos a ver qué cosmo, ¿no? ah, tengo que ir a ver el gallete el balance es la llave para mantener tu mente pues sana y equilibrada vale, de acuerdo buen consejo, gatito buen consejo a ver este, ¿qué me da? ¿qué consejo me da aquí? no jodas, otra vez a ver, esta no hemos ido vale vale, creo que solo puedo ir a hola gatito creo que solo puedo ir a las uff, ponelo de momento, de momento vale, así me da un consejo guajajaj qué mierda es esta ¿y esto? ¿qué? ¿pollas es? a ver, dice dos lados de la misma moneda sabiendo tus protecciones pueden ayudarte a conseguir la libertad ¿vale? como veis voy mejorando mi inglés uff, qué bonito follow the follow eh, eh, eh be part be part of something sea parte de algo part on put on your ¿qué? put on your ¿qué? put on your ¿ponte la máscara? la máscara que llevo puesta llevo puesta tiene un propósito bueno pero ten cuidado de no perderla no perderte en ti lose yourself in it o en no perderte en ello bueno, vale toque por la sangre gracias gatito por los consejos ha sido muy cute muy easy pero bueno tenemos que seguir ¿o no? sabiendo sombras pueden ayudar bastante ¿eh? préstate al de listos para rater para aquello que no te no te puede llegar rater no sé exactamente rater lo que significa en ese contexto ¿qué es esto? psicodelia ¿qué narices? ¿qué es esto? tu alma como que ha caído wonders y ha finalizado el laberinto que he hecho mal explíquemelo usted usted explíqueme la puta madre vale va la 412 hemos caído joder listo es que continuo 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 quiero continuar y voy a dar gatito ese me ha dado unos consejos muy sabios ya había guardado más para abajo que rica bueno espero que se vea todo bien todo correcto y yo que me alegro vale 6 minutitos va 6 minutitos 6 minutitos 6 minutitos va que llegan los gatos queda en la habitación de 10 puede ser no me trollearé en Wii vale 407 407 vale he dicho que no iba a mirar los números estoy tonto va venga cute gatito aparece apáreceme ay cuídame el mundo vale da a seguir tus consejos voy a hacer todo de golpe es que es todo tan psicodélico creo que no tengo que mirar a las paredes cuando se pongan así raras raretas vale eso tengo que olvidar vale no vale 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 si creo que más o menos es así uff no se que cambia si cambia cuatro patas que nadie no se no quiero verlo tampoco uff si hay que estar pendiente de muchas cosas muchas cosas no no vale vale hostia que puta rayada chaval si recto 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 no casi lo hago la primera recto 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 venga descansa recto vamos a continuar vale vale 428 espero que haya chequeapoint por lo menos vale 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 430 no iba a mirarlo joder me encantan o sea creo que es los los las espera vale perfecto creo que bueno creo no está comprobado científica y empíricamente que los laberintos o las habitaciones cambian cada vez que entramos en el juego what que no le dices vale 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 vámonos encima esto me ralentiza esto yo para que me pegue susto a un spooky que asco de esto vale 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 llegamos de sobra hemos pasado la 450 me cago en la leche esto de golpe otra vez vale 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 no me sigue ya por fin no quedan tantas habitaciones como yo pensaba puede que sea cortito este capítulo pero que de unos 15 minutillos lo anterior era de 24 más o menos si no lo he editado si lo he editado será de menos obviamente vale 40 habitaciones, joder con mirarlos no quiero verlo a ver wow me encantan estas habitaciones, en serio estos juegos me encantan vale, pero creo que no es por ahí vale 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 30 habitaciones que conseguimos yo creo que la barrera psicológica está en el 475 vamos a ponerlo a ver si esa norma se cumple cuando pase de la 475 me lo paso el tirón ya la verdad es que ese bicho verde no se donde ha salido pero bueno está escuchando una puerta no sé si hay alguien por ahí pulgando no fastidiesse yo voy a volver paso, 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 paso de pasillos ya ha visto lo que ha pasado antes si no tensión música tensa tensión un paso al averiguarlo paso, 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 paso completamente me has quedado en 17 habitaciones 16 vale, 15 ahora sí que lo tengo que mirar uff he visto más pisos ahí arriba vale se ha calmado venga, venga, venga 7 más 7 más vale 5, 5, 5 y lo conseguimos ya llegamos a la mitad del juego no me lo creo estoy llorando la emoción no a ver, por aquí esta me la sé ya ah, no la he cambiado no me troles si si aquí estoy vivo y sigues aquí sigue ¿no? no no entendí que no la mierda pero si te hago gasos poquís in the house oh entonces me lleva por el camino vale pues lo dejamos por aquí ya hemos completado la mitad del juego nos quedan las 500 siguientes habitaciones espero tenerlas acabadas en un breve plazo de tiempo para vuestra complacencia y para yo sentirme realizado y saber que he acabado el spooky satisfactoriamente un saludo chicos y hasta la próxima vamos a ver ¡Gracias!